Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena o Mr. Dake según donde me estéis viendo, ya sabéis que tengo el canal de Twitch que tenéis el enlace en la descripción junto con la lista de este mazo super chetado que os voy a traer que es la Paradox Outcom que hace un montón de tiempo que no la jugaba precisamente desde que estaba la colección de Kaladesh normal y era sin duda mi mazo favorito, era sin duda mi mazo favorito ahora tenemos Moxamber también, había algunos costes cero también pero oye este mazo a mí me encantaba así que os traigo la lista y aprovecho para deciros que le dejéis un buen like y que os suscribáis mientras pongo la intro no solo, no solo es el típico mazo de antes, no solo es el típico mazo de antes, vale sino que ahora además tienes los Invert of Fate de antes, el Industrie que como llevamos Forsaken Monument y los Taffin Boy por eso, por el tema que ahora tenemos la nueva Forsaken Monument para meter aquí que comba con Sai perfectamente, además con esos Ornithopteros hace que sirvan de algo aparte llevamos un Baral para poder combar con Paradoxical Outcom antes, yo bajaría un Antiquities of War solo llevando uno ya que llevamos nuestra amiga la Crane que es el motivo del por qué no había jugado antes este mazo se trata de combar con Emry y Moxamber hasta Aetherflux Reservor o si no, pues lo mismo, costes cero llevamos un montón de Renegade Maps por el hecho que muchas veces el mazo se estanca a tierras uno de los finishes del Antiquities of War que a veces nos lo dequeamos con Emry, por eso llevamos con Mid Memory para no dequearnos tampoco con los Paradoxical Outcom para poder seguir combando y para poder seguir haciendo hechizos con el Paradox Engine tenemos el Forsaken Monument que también hace que agregamos un poquito más de mana con esos Zaffir y tal y un montón de cosas que ganan vidas para también llegar a ese Aetherflux Reservor mucho más rápido el mazo muy sencillo, muy sencillo, el Baral solo se lleva para que cuesten uno menos los hechizos también se puede llevar Baral Expertise, acordaos, aquella carta que hace que sube 3 o 4 criaturas o artefacto a la mano y luego bajas un coste 4 entonces bajas Sai, vuelves a bajar los hechizos vale, aquí tenemos una mano bastante decente, ¿no? por lo que vemos muy decente, muy decente vamos a hacer Scry, estos son muy buenos la Tormod se queda no bajamos nada y diréis, ¿por qué? pues porque interesa bajarse el Sai y luego las cositas de coste 0 vamos a quedarnos en el mapa por el mero hecho que la Crane es muy buena por el mero hecho que ahora vamos a hacer Prisma, no, Renegade y ahora sí que tendremos que hacer Emry así que, bueno, ahí vamos 1, 2, 3 y 4 hemos dequeado una Paradoxical así que hay que tener cuidado y tenemos un Ornitótero aquí para jugar con Emry así que vamos bien sería bajar ese Renegade Map vale, nos hemos robado la tierra así que sería una cosita así bajamos Tormod bajamos Ornitótero y listo si no nos robáramos tierra sería cuando haríamos cositas y vamos pegando con nuestra Garcita con nuestra Crane que buena es, por cierto, ¿eh? hasta que no la juegas no te das lo cuenta que buena es jugamos contra Gates, ¿sabes? a ver, nuestro Sai no está muerto es lo único, ¿no? no nos robamos tierra así que tierrita ahora lo va a pasar peor, ¿eh? porque si hacemos así qué amigo ahora son 3-3 ese, ¿eh? ahora ya te dan más miedo incluso tienes que tirar ya ese de Fetinclarion Giles of Might ok Giles of Might lo bueno que ahora vamos a ir ganando viditas que también se agradece la verdad uy nos va a jugar Turbo Maze, ¿eh? ¿os imagináis? esto lo vamos a jugar así Fontanita de Trevi esto lo podemos jugar si nos hace Removall así que va a estar bien esperemos un buen Removall ahora, amigo un buen Removall y si no, pues nada nos subiremos todos los artefactos que acabamos de tirar y robaremos un millón pero necesitamos que nos haga Removall para que ok roba dos cartas mi turno 1, 2, 3 perfectamente está paradoxical, ¿eh? ahí, mi turno se descarto bien nos ponemos infinitas vidas bien oh, que bueno es el Forsaken Monument, ¿eh? no lo había pensado hasta ahora y volvemos a tenerla para la Show Comp así que no, porque si nosotros hacemos paradoxical ahí estamos así que pegamos otra vez 1, 2, 3 tiene Maze ya, pero no va a llegar, ¿no? no va a llegar vale vale, tiene un Gilgate repetido ¿eh? roba roba voy a hacer el que hace roba y si no pues estás muerto amigo 1, 2, 3 4, 5 no llega no llega no llega además tenemos el Commit amigo te lo pongo segundo good game uy, Dios mío como me encantaba este mazo como me encantaba este mazo por favor que bueno es a ver, bueno bueno, bueno entre comillas me encantan los Commit también buena carta que salió en la Monquette y me encanta que estén jugando ahora en este pedazo de deck ya habéis visto la filosofía de este mazo y con los Forsaken Monument ha cogido mucha fuerza y uy este sobrecito a ver Pac dame tu Pac my brother bueno una abundancia la verdad es que no ha sido lo mejor que pudiera haber y también tenemos aquí la Mastery Tree a ver que tenemos por aquí tenemos esto esa inscripción Mauling aquí tenemos Kavira Ondo Inversion y Emeria no está mal a mí me gusta mucho el Skull Summit vamos a ir aquí vamos a coger el verde que lo tenemos abandonadito Reclaim the Worst con el típico kicker y vamos a intentar jugar una partidita más o bueno ya veo que llevo 10 minutos ya os voy a explicar un poquito el deck tech de la baraja aparte de ya podéis ver que como juegas un montón de hechizos coste cero hay un combo que es Mox Amber con Emry y Paradoxical Outcome Paradoxical Enjin quiere decir entonces enderezas las cosas y el Mox Amber te da dos manás junto al segundo Mox Amber de la Emry es un combo y luego tienes los Prophetic Prism que no sé si comban con los Forsaken Monument pero quizás sí que tendríamos que hacer que hubiera Mind Stone o algo así poner alguna Mind Stone no lo veo mal poner Mind Stone ahora que lo estoy pensando conseguiríamos mana infinito dos Mind Stone y dos Prophetic Prism conseguiríamos esto bajando a una a una de estas no estaría de más porque al valer uno son como los Renegade Map llevamos 17 tierras estos son muy buenos me acabo de dar cuenta las Antiquities of War como que ya no llegan al combo pero bueno tres Emry sería suficiente creo yo a mi parecer algo así así que ya sabéis que os dejaré el link del enlace en la descripción tendrías el combo con el Paradoxical Outcome el Prophetic Prism y la Mind Stone con el Paradoxical Enjin perdón tendrías mana infinito de dos maneras con Emry y Mox Amber y infinitamente jugando los Mox Amber desde el banquillo y con la Mind Stone y el Prophetic Prism y jugando hechizos coste cero todo el rato para poder hacerte esa Paradoxical Outcome tres Emrys me parece correcto el Comit es muy bueno hace de cuarta Paradoxical a su vez que te hace como una especie de de Removile y el Glint que te da pues toda la baraja eso sí te sacan un Karn y te pegan una buena humillada así que esto ha sido Mister Rack o Maestro la que depende de donde me sigáis chao pedazo de mazo Uy que no he cerrado aún